¡Hey! Hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y estamos en el segundo episodio de Alien Isolation Y lo habíamos dejado aquí, teníamos que recuperar la energía esta que estamos en la nave del Nostromos O sea, en la nave del Nostromos, perdón, en la nave del... en el Sebastopol, en la estación Sebastopol Porque estos tienen registro de la nave Nostromos que desapareció hace 15 años, donde parece que estaba mi madre Y como nosotros somos parte de la tripulación, a nosotros se nos dijo que podíamos venir como... Sabían que estábamos buscando a nuestra madre, que nos podía hacer de ayuda Así que, estamos aquí, y nuestros dos compañeros, Samuel y la Taylor, se los llevó el universo al más allá No, se los llevó, no sé a dónde, quizás están vivos, quién sabe Tengo que retravesar la energía, así que... vamos... establece la energía ¿Cómo que no? Ahí sí, ahí sí Muy bien Ok, parece que la energía está dada Mira, acá había un este para guardar Vamos a ver qué hay en este terminal de acceso Personal Langling Si buscas las provisiones, las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista de cualquiera Podría llevárselas Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer para conseguirlas Las he escondido en uno de los almacenes No te será difícil encontrarlas El código es 0340 No te preocupes, ya nadie va al terminal Y menos después de lo que pasó Ya nadie va al terminal 0340 Bueno, tal, lo van a anotar en el... Acá voy a anotar Un momentito 0340 Listo No te preocupes, ya nadie va al terminal Y menos después de lo que pasó También nos hemos quedado sin medicina y necesitamos agua Así que ya puedes buscarla Te toca a ti A ver si aprendes a cuidar de nuestras cosas Ok Seleccionar Anuncio público Anuncio público Desmantelamiento de la estación Sebastopol Ah, verdad que esto lo habían desmantelado Hemos hecho un largo viaje juntos Pero por desgracia toca a su fin Segas Seasons Corp Quisiera aprovechar esta oportunidad Para dar la gracia a todos aquellos que han trabajado y vivido en Sebastopol Durante estos años Esperamos a ver con Trujillo Hacerla en un lugar mejor Hemos mantenido nuestra confianza Inversión en esta estación Le garantizamos que el servidor central de Apolo De Six Son Y los androides Amigo Trabajarán para Sebastopol Hasta el último momento Les deseamos a todos El mejor futuro Para después de todo El mejor futuro Después de todo Sebastopol No solo es una estación Es su gente Six Corporation Audio Harris Turner Volve de aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en la ingeniería Cerrad el terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación de arriba Y abajo Abajo cuando Cuando acaba esta mierda Corto Ah parece que Aquí había ya quedado Cuando hicieron eso Sistemas Reestablecer la corriente De la zona de salida Ok Vamos a guardar partida Muy bien Puedo mirar a todos lados Mientras guardo Genial Y tengo que Ah pero acá Atrás habían cosas que Que podían interesarme Que estaban cortados De energía Así que LOL Gente corriendo Loco Hay más gente acá Bueno Recogemos todo Estos estaban encerrados Aquí parece Introducir el código Ah LOL Era 0340 ¿No? Me acuerdo creo Excelente Compuesto Solución Ha conseguido un esquema Lo podrás ver en el menú radial O sea Q para ver Solución curativa Amigo Mover el cursor Ya salió Pero tengo el esquema De la solución curativa Muy bien Piezas Compuesto B Y uno Y Había otra puerta más O de esta es la que llegué Si de esta es la que llegué Y para allá había otra Bueno Recogemos todo Para allá No podemos ir Bueno Se abrieron las tres puertas Esas que estaban cerradas Así que Y los otros se fueron corriendo Para allá Nos vamos a nuestro objetivo Tenemos que Ir para allá Para acá Excelente Excelente Amanda Buen trabajo Has hecho hasta ahora Amandita No 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 Ah Bien 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 Uff Uff Mi salud Está a la mitad Mi salud Está a la mitad Jeringa Piezas Objeto al máximo Ah Tengo 10 piezas Lol A ver Solución curativa Necesito uno de estos Jeringa Necesito un Compuesto B Y un Componente adhesivo Que hará objeto Puedes usar una solución curativa Para recuperarte Parcialmente Si lo necesitas Si lo necesitas Para utilizarla Hace falta la gran prisión Así que asegúrate De que dispones tiempo Ah ok Tengo que ocuparlas Cuando esté Tranquilo No puedo ocuparlas Así con el Con peligro de encima Tomorrow No Together Tomorrow Together No Mañana juntos No futuro O algo así ¿Qué demonios Se ha ocurrido aquí? Pero si Hay Graffiti Por todos lados Rip Sebastopol Rip Sebastopol Sebastopol Que mierda Loco Pero este es gigante No Ni tan grande Ah Pero A ver Vamos a venir Por acá Primero Antes de subir Vamos a correr La planta baja Que demonios Que demonios No Entry No entrar Necesitas una solución Un soldador Iónico Bueno Tenemos que buscar Un soldador Iónico A ver Que tengo acá Un Listo Nadie molesta Nadie molesta Están llegando Whatsapp 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 A ver A ver A ver Antes de subir Mira 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 Aquí hay algo Interesante Esto es para guardar ¿O no? No A ver aquí ¿Qué es lo que hay? Puerta cerrada Excelente Muy bien Amanda Muy bien Mira los chinos Estuvieron aquí Chinos everywhere Sebastopol Chino Más Corea Chino Japón No sé It's the same It's the same Aquí no podía correr Ah Esa es la Donde me vine Esa es la nave Donde me vine Estoy aquí Estoy aquí mismo Berlín Mírame Mírame Aquí estoy Contacta con la torres Están buscando Están buscando Y se cierran ¿En serio? ¿Y cómo voy a escapar de acá? Con la mierda Loco Restablecer la corriente Tengo que subir Tengo que subir Torrens Espérenme Torrens Wait me Wait me Wake me up When September ends Mierda 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 ¿Y ahora para dónde voy? A ver A ver A ver Establecer la corriente Para allá no hay nada De ahí vengo Y para allá Para acá tampoco Si No puedo ir para allá Hay unos ruidos raros Que no me gustan Pero bueno Acá tiene que haber algo Un jueguito de esto Mira acá Establecemos Establecemos La corriente Y lo establecemos Como la vieja escuela Nomás Como la vieja escuela Uh Veo una sombra Loco ¿Y eso? Ah Uff No sé si vieron eso ¿Fue una sombra O fue idea mía? Terminal de acceso Personal Se acabó lo que se daba Soy Lo siento Pero no necesito Que venga la próxima semana Como ya saben La tienda tiene problemas Desde hace tiempo Y no podía seguir Dándole las largas A mis acreedores A Sebastopol Ya no viene nadie No somos solo nosotros Parece que toda la estación Está en números rojos Y lo están cerrando La venderán por cuatro duros Supongo Hablé con uno de los ingenieros El otro día Y me dijo que no tardarán En anunciarlo Te lo digo Para que no te pongas A buscar otro trabajo Por aquí Sebastopol se terminó Hora de alargarse Harper Harper ¿Qué es Apolo? A todos los empleados De la terminal espacial En interés De la seguridad Pública Y para evitar situaciones De pánico Deben dejar claro A todos los pasajeros Que todos los vuelos De Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Los maricales coloniales Están estudiando Los problemas surgidos De la estación Y les informarán De cualquier novedad Oficina de Mariscal Watts Ok Parece que Sebastopol Estaba en la mierda Literalmente Aquí hay algo Disturbios en la terminal ¿Qué? No hay naves ¿Qué? No hay naves Por eso que tenemos Que tenemos que venir Ok Pero ¿Y no puedo salir? Sí Es que parece que Había Antes Porque yo Ya Yo vine por acá Donde vi la sombra Por allá Pero antes Había otra cosa Que me decía Que tenía que restablecer La energía Para Para salir Así que No sé si Tendré que ir allá También Voy a pegar Una vueltecita Creo No sé A ver A ver A ver Aquí estaba Al medio Aquí salía Ok No Aquí no había nada Ah ya No voy a darme A vuelta a trimmer Creo que era Mi imaginación It's my imagination Imagine all the people Vamos a ir abajito Donde teníamos que ir Muy bien Pero vi una sombra Estoy seguro Que vi una sombra No Estoy tan loco Como parece Ok Ok Y eso 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 no es mi imaginación Mira Estas cosas Estaban moviendo Eso no es mi imaginación Lo Estoy Estoy En la mierda Ahora Algo malo Me va a pasar Aquí puedo salir Ay Nos paramos Como unas Mujeres Fuertotas Y nos vamos Si Se cae a pedazo Esta mierda Mujer Tú tranquila Aquí hay algo No Nada Y aquí No hay nada ¿Por dónde paso? ¿Por dónde paso? Bueno Por acá No puedo pasar Parece Por acá Tampoco ¿Y por acá? Dreamer ¿Qué onda? Dreamer Eso es para Retroceder ¿Pero cómo voy a pasar? A ver A ver Calmado Calmado Tiene que haber Una Algo por aquí Que me sirva Nada Y eso Que lo que es La leyenda Salida Ah muy bien Bloqueado ¿Para allá Tengo que ir? Pues Pero no puedo Ir para allá No puedo Pasar por aquí No puedo No puedo Definitivamente No puedo Ah sí Ah lol ¿En serio? Pero si no me enseñan A empujar Bueno ya sé Que hay cosas Que se pueden mover Poniéndome detrás De ellas Haciendo un ruido Muy bien Dreamer Tranquilo Que no pasa nada Mira eso Eso está Sale un mito Loco Claro La tos Lo demuestra Madre Ay 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 No me gusta esto Ya no me está gustando esto Ah No me está gustando Para nada A ver Bueno ya hay luz No hay nada Tengo que ir para acá Para acá Para acá Para acá Necesito contactarme Con la nave Para que me rescaten Ese es mi objetivo Principal ahora mismo Esa es mi Prioridad Necesito un soldador De plasma El oro necesitaba Un soldador Iónico Algo así De ion O de plasma Igual era No I can't remember Pasa por la puerta principal Herramienta de mantenimiento Tengo que pasar por ahí Pero Pero a ver Si está cerrado No va a ser tan fácil Ah Esto está abierto Creo Luces verdes Significa Camino fácil A ver A ver Y acá Ah Muy bien Parece que tenemos que dar la electricidad otra vez Ok La damos All the school Motherfucker Excelente Parece que no hay nada por acá Herramienta de mantenimiento Y eso No Hay un candado ahí Y acá Nada Y para allá Necesito un soldador de plasma Loco Soldadores de plasma De mierda Soldador iónico Eso es lo que necesita ¿Viste? Hay hartos soldadores Parece 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 No más Parece Solo parece Vamos a bajar Imagino Imagino The people Nos vamos Vamos a Subir Ay 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 Córtala Córtala Porfa Alien O que sea que seas Vete a la mierda No quiero nada contigo Nada aquí Nada aquí Muy bien Estoy en una salita muy amplia A ver Acá hay cosas Mantén Mantén para esconderte Lul ¿Cómo que mantén para esconderte? Eso significa cosas malas Escuché como un ruido Ah Estoy medio loco yo Si estoy loco No me hagan caso Ya Para allá hay un camino Y para acá Hay una sala de control Que tenemos Nos faltan Nos faltan los curagüiñas A ver Para allá hay un camino Y para allá hay otro Vamos a ir primero Para allá Estoy un poquito perdido Mira Para acá grabamos ¿Dónde hay para grabar? Acá Bueno Ya vamos a grabar De momento Vamos a ir acá Nada acá Muy bien Vamos a ir para allá Nada que me interese Nada que me interese Ah amigo Tenemos ahí un Uff Ya empezamos a ver Cositas feas Ya empezamos a ver Cositas feas Y esa Eso me sirve Eso me sirve creo Así que tengo que ir Madre mía Un muerto Esto no da No gusta nada No gusta No gusta Tengo que subir Ay Dios mío Amandita Amandita Amiguita mía Amiguita mía De ojos claros Son labios De rubí Del rojo carmes No hay que ver El tema Ya A ver Deja de cantar Aquí bajamos Esto me sirve Suéltala Suéltala Sí Herramienta de mantenimiento ¿Cómo la utilizo? Ah bueno Tengo que salir por acá Supongo ¿No? Ah Quito las Los candados ¿Ok? Lord Tengo que hacer un show Para abrir las puertas Más encima Mantener los dos clics apretados Toma Apretar el A Y cosas de esas Uy me asusté A ver Apretamos aquí Y el A Muy bien Estamos unos expertos ya En sacar estas cosas feas A ver A ver Que hay acá Etanol Reproducir Piezas Objeto al máximo ¿Alguien se había portado mal? Ah no ¿Alguien tendrá que asumir Responsabilidades? Y yo Te aseguraré De que alguien lo haga No Un tío duro ¿Eh? Turner Apaga la grabadora Creo que Lo van a hacer Le van a dar una palisita Al Turner Este A ver Ya vine por acá Cierto Si Ya vine por acá Por acá tiene que haber Un objeto de interés Me salía No Aquí no Para allá Por acá tiene que haber Un objeto de interés Acá Reproducir Soldados muertos Lujer placa Identificadora Ah muy bien Este era el que está hablando ¿No? Si Pobrecito el tipo Pobrecito el tipo Ay Celdas Viene a que me ayudaran Han puesto cierres En las puertas Así como Como para que no entre algo Estaba intentando abrir Cierres de las puertas Y eso Se ha raro O sea Que saben de sobra Lo que está pasando ¿No? Si Te la Te la hicieron amigo Te la hicieron Un alien amigo Hay un alien El rol volvió al mismo sitio Ya lo he dicho Me muerde Miedo Me muerde Dios Que frío Que no ha venido nadie Lo estoy congelando Seguro que esta mierda No funciona Madre mía Perro Déjenle De ladrar A ver Celdas Voy a guardar La partida Si Bueno chicos Hasta aquí termina El capítulo de hoy Vamos a hacerlo hasta aquí Hemos recuperado La herramienta de acceso Hemos A ver Vamos a ir ahora Tenemos que ir Allá creo Si O vamos a ir Al piso inferior A ver Que tal Ok Porque ya recogimos La herramienta Tenemos una placa De identificación Del tipo Así que Tenemos todo lo necesario Para continuar Supongo Supongo O si no regresaremos A ver que se nos pasa Pero eso lo haremos En el siguiente chico En el siguiente chico En el siguiente episodio Nos vemos En el siguiente gameplay Un abrazo Y chao Chao Chao